Hola, hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos al canal Juan Juan Marco, Pitcher Marco. Y bueno, ya estamos aquí un rato más con todos ustedes y vamos a cambiar aquí a la Switch, ¿de acuerdo? La cambiamos aquí y ya lo tenemos aquí. Vale, pues seguimos, estábamos aquí, hicimos aquí un juego de que tenemos que ir pesando los distintos animales y tal. ¡Eh! ¿Qué leches es eso? Aquí la movida es que esto no lo había visto. A ver. Ok, pues ya vamos a seguir. Lo que pasa es que aquí se había abierto algo. A ver si le da la serpiente del suelo. Y esta serpiente... A ver. Vale, y esto seguramente habrá que meterlo aquí, ¿no? Vale, aquí seguramente habrá que buscar... Ah, mira. Hostia, eso es veneno. Aquí hay algo. Me muero. Aún sigue así me muero. Vale. Vale, esto es un cuadrado, ¿no? Ahí. Vale, triángulo. Aquí arriba. Ahí. Vale, este aquí. Otro círculo. Y me falta una especie de cuadrado. Esto va a estar aquí. A ver. Ahí está, a ver. Me falta otro triángulo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Ese soy yo ¿no? noapai? me.. Nasa como sal utilities. a ver.. альu? valeasing vale brewing algo quoi y querr你知道 gotiñate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, vale! ¡Vale! No sé No sé cómo votarlo A ver Vale, hay que seguir Vale Lo que no sé es cuando muere ¿Qué pasa? Es que se me ha ido Se duerme a ver Continuar ¿Dónde se me guardo? Vale Sí, básicamente Todo esto, ¿no? ¿Ves muy mal? ¿Vál? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 2 2 2 2 3 4 5 5 6 8 4 5 6 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, el Teber! ¡Gracias, el Teber! ¡Gracias, el Teber! I'm off 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 aquí hay un buff lo que no sea es como se lo que es A ver, espérate, yo te lo veré igual como se sacan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Pues tengo que seguir. Vale. Hay aquí. Una puerta. ¿No? Pero esa puerta. no puedo abrirla. Vale. Necesito una llave. Vale, hay aquí algo. Ahí está. Es que tiene que haber una llave o algo. A ver, si tiene que haber una puerta, ¿eh? No. ¿Cómo se mataba esto, tío? No, no sé cómo se matan a esto. Ya, ya. Wow. 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 Vale, hay que echarle algo dentro. Ok, ya puedo continuar. Vale, hay una llave. Ok, ya puedo. Ok, ya puedo. Ok, ya puedo. Ok. Ok, ya puedo. Ok, ya puedo. Ok. Ok, ya puedo. Ok. Ok, ya puedo. 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 Ok. Ok, ya puedo. 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 y y Ah, es ok Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Es que no es eso. Ok. Ah, es el túnel perro. Vale, sí, ahí, ahí. Qué detalle. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, aquí hay otra puerta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora voy a intentar abrir cosas aquí. ¡Gracias! 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 Ahora no puedo volver por las mismas puertas. Tengo que avanzar. Avanzar por aquí mismo. ¡Gracias! 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 Vale, eh... ¿Por aquí, quizá? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Aisa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, espera! ¡Vamos! 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 ahora solo te voy a seguir al bueno vale, a vosotros te voy a seguir al bueno wow 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 ¡Olé! ¡Olé! ¿Vale? ¿A qué hablar una...? No. ¿Vale? ¿Vale? Nos falta una vibración, ¿no? Yo tenía la truco. ¿Vale? 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 ¡Olé! 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 ¡Hm! ¡No hay tiempo, eh! ¡Olé! ¡Vámonos! Piso 12. Ya se me faltan 3 pisos. Piso es el propio. O sea, la primera son 4 niveles. Por lo menos. ¿Vale? Claro. Ahora el piso 12. Vale, a los 3 que me quedan. 4 niveles. ¿Vale? Oho! Como un barco pirata, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué hay un barco aquí? Es como un enchufe, ¿no? Un enchufe de tres cuartos. ¿Por qué hay un barco? ¿Por qué hay un barco? ¿Por qué hay un barco? ¿Por qué? ¿Por qué hay un barco? ¿Por qué hay un barco? ¿Por qué hay un barco? No, eso es un enchufe. Eso es un enchufe. Pero, ¿dónde está...? ¿Por qué hay un barco? 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 Eso no lo había otro barco. ¿Qué pasa? Hombre, Liji, estaba esperándote ¿Cómo? ¿Que faltan todas? Ah, sí, bueno, eso en realidad es a lo que me refería Pues lo que ha ocurrido es que Resulta que estaba yo pensando en mejorar un pelín en su ciudad Y darle un poco más de vidilla ¿Estaba seguro de que el material que necesitaba para modificar su ciudad? ¿Qué pasa? Así que mandé a todas pobres Pero, mira, esto no es Gracias Es un video grabado de la toda la que le di a toda ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, aquí ya no hay... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se había caído algo, ¿no? Aquí estaba alto. Vale. Si está, sube por aquí. Ah, sí. No, 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 no. ¿Y cómo saco este de ahí? ¡No, contado! Saca todo de ahí. Otra vida es material Es que no se Es material que quería recuperar Pensé que podía estar ahí arriba Ah, mira, ¿cuánto hace? Ah, mira, mira Yo te amo Ok, ok ¡Suscríbete al canal! 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 Vale 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 Vale